Bueno señores, lamentable esta información, siete heridos es el saldo de un aparatoso accidente ocurrido en la autopista Las Américas al colisionar un autobús de la oficina metropolitana de servicios de autobuses y un minibus del sindicato Azochón. Ulises Jiménez nos da más detalles. Un rido en la entrada del hipódromo quinto centenario narraron su versión, donde el más lesionado resultó ser el chofer del minibus. La guagua era, entonces cuando se entró así, la guagua grande, hasta hizo así, venía así, la del, la guagua le dio con la cola al frente. Él no pudo evitar la onza, venía muy rápido y le dio en la parte de atrás. La guagua venía por la imaginaria y cuando venía así, venía la onza, entonces se chocaron la onza con la guagua. El cobrador del minibus acusó del impacto al conductor del autobús, el que dijo violó la vía franca. Venía la una onza y cuando venía uno de allá para acá se metió la onza y cuando se metió la onza no pudo, no pudo decir más que otra cosa que traía, se le va a la mitad la onza. Según el parte médico del hospital Darío Contreras, todos los heridos presentaban laceraciones menores y que serían despachados luego de haberse les dado la atención primaria. Personal técnico de la onza se presentó al hospital para hacer un levantamiento de los heridos. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro.